dándose autorrefuerzo. Esto significa que la persona tiene que automotivarse para llevar a cabo los comportamientos aprendidos en el lugar del adiestramiento. Obstáculos ambientales que inhiben la transferencia del aprendizaje. Aquí vamos a mencionar algunos obstáculos y cómo influyen en el desempeño de los adiestrados cuando intentan transferir lo aprendido a su lugar de trabajo. Condiciones de trabajo. Dentro de las condiciones de trabajo tenemos las presiones de tiempo. Aquí el adiestrado tiene dificultad para usar los nuevos conocimientos destrezas y conductas. La presión de tiempo puede afectar el almacenamiento de la información, puede afectar la aplicación directa de las destrezas en términos psicomotores, luego que se aprenden en el lugar de adiestramiento y se llevan directamente al lugar de trabajo. También cuando existe un equipo inadecuado, como mencionaba hace un rato, me adiestro en unas nuevas tecnologías y cuando llego al lugar de trabajo, la tecnología que tengo disponible es una antigua y en lo que esa nueva tecnología llega puede darse un proceso de extinción de algunos de los conocimientos y destrezas por falta de práctica. También las pocas oportunidades para usar las destrezas. Por eso es que es bien importante que lo que se aprende en un adiestramiento se lleve y se ponga en práctica y que la supervisión ejerza su rol ministerial de velar porque haya una transferencia positiva por lo que se aprendió. No podemos perderle perspectiva de que el adiestramiento es una inversión. Y cuando uno invierte en adiestramiento, la supervisión tiene la responsabilidad de velar porque ese dinero que se invirtió se hubiese invertido correctamente y eso se hace velando porque lo que se aprendió se aplique directamente al lugar de trabajo. Presupuesto insuficiente. Hay ocasiones que se invierte en adiestramiento pero por falta de presupuesto no se cuenta con los recursos o los materiales que se necesitan para poder transferir ese conocimiento al lugar de trabajo. Por esto es que es bien importante que haya una relación directa de trabajo entre el personal de adiestramiento y desarrollo y el área de supervisión ya que se necesita dialogar sobre qué es lo que necesitan aprender los participantes y los recursos que se tengan para velar por una transferencia positiva. Otro de los factores que impacta u obstáculos son la falta de apoyo de los pares y es cuando los compañeros de trabajo no ayudan o facilitan a que se transfieran los conocimientos, destrezas y actitudes de manera efectiva en lugares de trabajo. Hay veces que los pares desalientan el uso de nuevos conocimientos y destrezas en el puesto. Estos pares no apoyan el uso de nuevos conocimientos, destrezas y conductas. No quieren ofrecerle retrocomunicación a los asociados y asociadas para ver cómo ellos y ellas se están implantando los conocimientos y las destrezas que aprendieron a través del taller. Y también hay pares, hay compañeros de trabajo y compañeras que piensan que el adiestramiento de por sí es una pérdida de tiempo. Esta es una actitud generalizada que muchas veces es parte de lo que es la cultura de una empresa. De la misma manera que la cultura de una empresa puede fomentar el valor de la aplicación de los adiestramientos al lugar de trabajo. También puede haber culturas que desalienten, que desalienten por medio de sus valores el adiestramiento y se perciba en términos generales como una pérdida de tiempo. Ahí es donde usted ve que muchas personas cuando tienen que salir a un adiestramiento se quejan y buscan todas las formas habidas y por haber de no asistir a estos porque entienden que tienen mucho trabajo y esto es simplemente una excusa o una forma de sabotear el tipo de adiestramiento que se esté ofreciendo. Por tanto, limitan la importancia que la organización les da a las oportunidades de adiestramiento. El problema es que muchas veces esto comienza por la misma gerencia. La misma gerencia apoya muchas veces esta premisa de que el adiestramiento es una pérdida de tiempo. La gente tiene que ir pero realmente no añade valor a la gestión de trabajo y esa visión errática hay que modificarla. Características del ambiente laboral que influyen en la transferencia. Clima para la transferencia. Tiene que haber apoyo gerencial y de pares. También oportunidades de usarlo aprendido. El apoyo de la gerencia es fundamental. Ya lo mencionamos así como también el de los pares. Hay que crear oportunidades constantes para que las personas apliquen lo aprendido y hace falta el apoyo tecnológico. Especialmente cuando se están aprendiendo nuevas tecnologías y cómo utilizar las mismas. ambientes organizacionales que fomentan la transferencia. La organización de aprendizaje. Hay organizaciones que han desarrollado culturas organizacionales donde lo que se busca es fortalecer y desarrollar la capacidad de cada uno de los asociados para aprender y adaptarse y cambiar. También aquí los adiestrados son cuidadosamente seleccionados y alineados con las metas de la organización. Aquí se examina de forma detenida y cuidadosa las actitudes de los empleados. Los adiestramientos también son bien evaluados y bien seleccionados y estos tienen que fomentar el cumplimiento de las metas organizacionales. Aquí también en una organización de aprendizaje el adiestramiento se visualiza como una herramienta para generar capital humano. Esto lo que significa es que en una organización de aprendizaje cada cosa que un empleado aprende hace que este valga más para la organización. Continuando con ambientes organizacionales que fomentan la transparencia, conocimiento y gerencia del conocimiento. El conocimiento es todo lo que se puede aprender en un contexto, no solamente a nivel formal, a nivel formal es un gran porciento del tiempo, pero sí también a nivel informal. Las cuatro formas de manejar el conocimiento son a través de la externalización, que es cuando traemos personas que tienen unos conocimientos determinados que van a añadirle valor a la empresa. La socialización, que es cuando a través de los procesos de compartir y de socializar al empleado con los que son los valores, la misión y visión de la organización, le implantamos estrategias para fortalecer sus conocimientos, la combinación, que es cuando se combinan factores externos e internos, y la internalización es donde básicamente se desarrollan estrategias donde consistentemente se internalicen ciertos conocimientos, ciertos valores, ciertas creencias, ciertas actitudes, y que los empleados las vayan traduciendo a comportamientos específicos que redunden en conductas exitosas de trabajo. También dentro del concepto de la gerencia de conocimiento, este se define como el proceso mediante el cual se mejora el desempeño mediante el diseño y la implantación de herramientas, procesos, sistemas, estructuras y culturas para mejorar la creación, el compartir y el uso del conocimiento. Aquí incluso se crean puestos que le llaman en inglés Chief Learning Officer o gerentes del conocimiento, donde estas personas a través de diferentes estrategias no solamente fortalecen la función de adiestramiento, sino que generan estrategias y experiencias para que el compartir de la información se convierta en aprendizaje válido, aprendizaje que puede utilizarse e incorporarse a los procedimientos de trabajo, a las estructuras de funcionamiento de la organización, tales como los puestos. La gerencia del conocimiento puede ayudar a que las organizaciones puedan colocar en el mercado rápidamente sus productos y servicios, atraer a nuevos asociados y retenerlos existentes con oportunidades de aprender y desarrollarse. ¿Por qué? Porque la organización se convierte o convierte la información y el conocimiento en un activo valioso y esto se refuerza en cada uno de los empleados de forma tal que estas personas sientan que lo que están aprendiendo, lo que saben, lo pueden aplicar y eso los hace exitosos en el lugar de trabajo. Y también se valora a cada individuo como un activo en términos de los conocimientos que tienen. Esto genera también cierta competencia entre ellos mismos, ya que pues buscan competir por ver quién sabe más, quién domina más las materias o quién puede aportar más con los conocimientos y las destrezas. Claves para el manejo efectivo del conocimiento. Debe existir una colaboración entre adiestramiento y los sistemas de información. También la organización debe crear puestos de liderazgo en gerencia de conocimiento. Eso lo mencionamos hace un rato y ya las organizaciones modernas se mueven en esa misma línea. Hay que usar tecnología amigable, tecnología que permita acceder a la información y así como también almacenarla. Y con estos tiempos que tenemos la tecnología del web 2 y próximamente el web 3, vemos como hay muchas herramientas desde wikis, por ejemplo, que pueden ayudar a almacenar información valiosa y a crear bibliotecas de información internamente donde los procedimientos de trabajo se estén modificando constantemente. Una vez estos sean validados y demuestren que los nuevos conocimientos mejoran la operación de trabajo. También hay que fomentar la confianza y la disposición de compartir la información. Hay que crear mecanismos de recompensa que permitan que la gente se sienta cómoda compartiendo lo que saben y que la información que se maneje sea de tipo confiable.